Así es, Paola, Pamela, buenos días. Bueno, acaba de ingresar una comitiva de congresistas liderada por la congresista Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Vemos también, por ejemplo, a la congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, al parlamentario también Alejandro Cabero, que ya ha hecho su ingreso hace algunos segundos. Y les cuento que ya llegó también el nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Ya ha hecho su ingreso al Parlamento y en unos minutos más ya va a iniciar la sesión del Pleno. Vamos a comentar también, compañeros, un poquito cuál va a ser el protocolo que va a cumplir la presidenta Dina Boluarte cuando llega a las 10 y 55 de la mañana hasta el Parlamento. Ella va a recibir los honores militares por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que se van a ubicar, como ya hemos visto, están ubicados, de hecho, hoy aquí en la Plaza Bolívar. Mientras, se van a escuchar los 21 camaretazos tradicionales, ¿no?, por los cañones dispuestos ya aquí en el lugar. La presidenta va a pasar revista a las tropas, va a saludar al Pabellón Nacional y también a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y luego va a hacer su ingreso hacia el Legislativo donde va a participar de esta sesión solemne por Fiestas Patrias. Les cuento que hemos conversado con el congresista Fernando Rospigliosi a propósito del mensaje que hará la presidenta Boluarte en el Parlamento. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre la perspectiva que se tiene respecto a este mensaje. Respecto al mensaje, se habla de la posibilidad, por ejemplo, de que se anuncie la creación del Ministerio de Infraestructura. ¿Qué le parece a usted esta posibilidad? Habría que verlo. Yo creo que crear más ministerios no tiene mucho sentido a estas alturas, ¿no? Ya crearon un organismo de infraestructura en la presidencia del Consejo de Ministros y ahora pretenden crear un ministerio. Yo creo que habría que analizar lo que van a decir, pero en principio no me gusta. ¿En qué puntos debería centrar su discurso la presidenta Boluarte? La presidenta debería centrarse en seguridad ciudadana y en economía, que creo que son los problemas que más le preocupan al país. Bien, gracias Fernando. Nos vamos con nuestro compañero Álvaro Cisneros. Álvaro, te encuentras al interior del Parlamento. Contigo. Buenos días, compañeras. Así es, ya estamos dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo, a la espera del inicio de la sesión solemne por estas fiestas patrias. Ya algunos congresistas están ocupando sus respectivos escaños luego de participar en esta misa ITD. Ya han retornado al Parlamento. Vemos en imágenes al congresista Héctor Valer, al congresista Idelso García, a la congresista Jessica Córdoba. También ha ingresado el congresista Esdras Medina, que se está saludando con el congresista Cixia, de Renovación Popular. La bancada de Fuerza Popular también está ocupando sus lugares. Podemos ver, si la cámara nos acompaña, al congresista Fernando Rospigliosi, a la congresista Marta Moyano, saludando también a sus colegas. El congresista Arturo Alegría, que ya vuelve a su escaño normal porque ya no es parte de la mesa directiva. Está el congresista también Víctor Flores, el congresista Bustamante. Y poco a poco los parlamentarios se están ya dando cita en este lugar, en el hemiciclo de sesiones, para el inicio de la sesión solemne. La citación era a las 9 de la mañana y de a pocos van llegando los parlamentarios. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ya está en las instalaciones del Palacio Legislativo y en algunos minutos debería ocupar su espacio en la mesa directiva para dar inicio a la sesión solemne, en donde se va a seguir un protocolo, se tendrá que decidir a los integrantes de la comisión de anuncio y de recibo y luego de esto ya se espera la llegada de la presidenta Dina Boluarte para que pueda pronunciar su mensaje al Parlamento el día de hoy, compañeras. Correcto, Álvaro. Bueno, hay algunos congresistas que no quieren acudir, por ejemplo, Susel Paredes, ha dicho que como forma de protesta no va a estar el día de hoy en el Congreso de la República. Y ver también cómo se comporta la bancada de izquierda, las bancadas de izquierda. Esperemos que esto pueda transcurrir con tranquilidad porque lo que queremos es escuchar atentamente el discurso de la presidenta, su mensaje, lo que tiene para decir y para promover el día de hoy y que esperamos cumpla. Claro que sí.